It's a cold, cold summer, let me leave me here Como cada jueves lo tenemos aquí en nuestro living al padre Daniel Cavallo ¿Cómo le va padre? Bienvenido Gracias, buen día a todos y bueno, contentos por la lluvia que se va dando y también transcurriendo este mes de febrero con todas las actividades Exactamente, bueno, que tenemos que decir que el fin de semana pudo culminar lo que tiene que ver con esta fiesta, la celebración de la Virgen de Lourdes con buen tiempo Sí, toda la novena y la fiesta propia del 11 de febrero pudimos celebrarla con mucho fervor de la gente, mucha participación ha sido un lindo momento de oración con la presencia de muchas familias y siempre el 11 de febrero, especialmente en ese lugar que lo decíamos la semana pasada en torno a la gruta se vive un momento muy fuerte, muy mariano para nosotros los católicos pero creo que también de una gran bendición para toda la ciudad para todos los que participan Y bueno, ya nos tenemos que preparar el padre porque comienza la cuaresma En torno a febrero, siempre, si bien es una fecha variable en torno también a los carnavales está presente el miércoles de ceniza sabemos que los carnavales tienen un origen cristiano que es el preludio, la previa diríamos hoy al inicio del tiempo fuerte de la cuaresma que desde siempre en la iglesia, aún en las primeras épocas cristianas ha tenido esta característica de ser un tiempo penitencial de reflexión, un tiempo en torno a la preparación a la pasión de Cristo en la Pascua entonces, originariamente, previo al miércoles de cenizas los dos días anteriores eran los días de las fiestas carnavalescas que hacen referencia al tema de la carne de ahí viene la palabra carnaval que es la privación de la carne entonces, previendo que en la cuaresma se iba a hacer el sacrificio del ofrecimiento del no comer carne y ahí viene la palabra abstinencia los días previos era esta fiesta desenfrenada en torno a este inicio penitencial bueno, porque la cuaresma tiene razón de ser en orden a la Pascua siempre se toman los 40 días antes de la Pascua para el inicio de la cuaresma así que bueno, estamos preparándonos para esto si Dios quiere, el próximo miércoles después del feriado de carnaval va a comenzar con el miércoles de cenizas el tiempo de cuaresma por eso tenemos que decir que no siempre coincide el mismo día precisamente claro, ¿por qué? porque todo el calendario litúrgico cristiano está en torno a la Pascua ahora, ¿cómo se saca la fiesta de la Pascua? es una fiesta variable es decir que nunca cae en una fecha fija ¿y cómo se saca esta variabilidad? antiguamente la Pascua judía era en torno a la primera luna llena del hemisferio del norte del equinoccio de primavera en el norte para nosotros era el otoño entonces siempre la primera luna llena del mes de otoño ahí se fija la fiesta de Pascua y anterior a esta fiesta, los 40 días es el inicio de la cuaresma por eso es una fiesta variable claro, y bueno, precisamente esta cuaresma que ya está por dar inicio ¿no? si, si Dios quiere la semana próxima el miércoles 22 ahí daremos inicio con un gesto externo que es las cenizas muchos se preguntan de qué están hechas las cenizas que se imponen a los fieles ese día bueno, se queman ramos de olivo o de palmas del año anterior con eso se hacen las cenizas y ese miércoles de cenizas se hace la imposición en las cabezas de todos los que participan que nosotros este año la vamos a celebrar a modo de Lourdes claro ya que la iglesia parroquial no se puede utilizar la haremos allí a las 21 horas y a este modo en la calle en la plaza cortando la calle que pasa frente a la gruta de Lourdes allí celebraremos la misa de inicio de la cuaresma o miércoles de cenizas ¿y luego en diferentes centros? sí, los viernes de cenizas y los viernes de cuaresma ahí estamos viendo en el cronograma cada viernes en un centro de evangelización comenzando el viernes 24 en el Salón Santa Rosa y San Cayetano haremos a las 20 el rezo del Vía Crucis y luego la Santa Misa cada viernes en un centro de evangelización distinto y así bueno nos vamos preparando día a día recorriendo diferentes centros de evangelización estamos avisando sobre todo porque sabemos que se están haciendo las obras del atrio de la iglesia parroquial así que vamos a estar rotando en los distintos centros de evangelización este año además decíamos hoy todo el mundo lo dice febrero es tan corto que es como que casi no nos damos cuenta es como que lo estamos saltando en el almanaque ya la semana que viene estamos pasando la mitad de febrero bueno hoy ya hemos pasado la mitad de febrero y nos sorprende lo rápido parecía que lo empezábamos hace poco y bueno ya empiezan a transcurrir los meses del año claro que sí porque además bueno ya los niños comienzan igual que los jóvenes con el nuevo ciclo lectivo y por lo tanto allí cerquita la catequesis también padre sí ahí vamos a avisar la semana próxima tendremos reunión con los grupos de catequesis y ya la primera semana de marzo haremos la reinscripción para segundo año y tercer año y la inscripción para los chicos de cuarto grado primer año de catequesis y ya todas las actividades del año y ya todas las actividades del año junto con las clases los centros de evangelización los distintos grupos y tenemos que ir previendo también la organización de la pascua así que es una movida donde todos entramos en ejercicio y un año tan especial porque estamos celebrando los 60 años queremos darle un real se nos han hecho llegar y quiero agradecer públicamente todo el material que nos han hecho llegar estampitas por ejemplo hay estampas de cuando se celebraron los 25 años de la gruta la inauguración estampitas que se fueron dando por otros motivos gente que ha hecho algún recordatorio de agradecimiento de alguna gracia obtenida hay allí una pared donde diversas placas recuerdan gracias obtenidas recuerdos a gente que ha colaborado con la obra así que estamos recogiendo todo este material como para hacer un gran álbum donde podamos compartir entre todos esta historia hizo mención a las estampitas padre uno guarda tan lindos recuerdos de las estampitas ¿se siguen usando? se siguen usando en determinados momentos por ejemplo el bautismo y primeras comuniones ahí está lo fuerte de estampas hay una estampa y va a resonar para muchos el recuerdo y para otros como algo desconocido de las misas blancas que era la misa que ofrecía la novia un mes antes de casarse ah no no sabía claro eran las misas famosas misas blancas era el lugar donde se le ponía a la novia el reclinatorio iban las amigas lo que era antes el cortejo y se ofrecía esa misa blanca que habitualmente era un mes antes vuelvo a repetir de la fecha del casamiento bueno hay estampitas de misas blancas que se hacían ahí en Lourdes promesas a la virgen pedidos para la bendición del matrimonio de la futura familia pero aparecieron recordatorios de las misas blancas que lindo recuerdo para todas aquellas personas que han vivido esos momentos por eso digo agradezco a la gente que nos está haciendo llegar esos recuerdos porque son realmente históricos totalmente las misas bueno de 15 años eran más comunes pero llama la atención estas misas blancas totalmente así que era la misa anterior del compromiso misa blanca y después el casamiento así que estamos haciendo vuelvo a repetir un gran álbum histórico de todo lo que aconteció en ese lugar bueno ahí lo vamos a poder aprovechar para ver cuando llegue precisamente la fecha del aniversario hacemos este tiempo de preparación y obviamente que después lo vamos a compartir porque es algo muy agradable y nos hace notar este lugar que ocupa en la vida de fe y en los sentimientos de tantas familias exactamente padre bueno con estas lindas cosas que vale la pena recordar y mostrar y dar a conocer que forman parte de la historia nuestra es una historia particular y creo que tenemos que honrarla y agradecerla y nos hace bien a todos como siempre muchísimas gracias por su paso por este magazine los días jueves un bendecido fin de semana a todos y bueno y también bendecido carnaval para todos nosotros seguimos en este magazine no se vaya ya volvemos chau 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 chau